en la élite y en la 2017-2018 se convirtieron en el primer equipo andaluz de balonmano en alcanzar la competición europea. Llegaron a cuartos de final de la Challenger Cup y a las semifinales de la Copa de la Reina que disputaron aquí en Málaga. Rincón Fertilidad cumple ahora su quinta temporada consecutiva en la cima. Ahora mismo son líderes, esperemos que le demos suerte porque tienen que jugar este fin de semana, creo que el sábado, y están también en octavos en la competición europea. Jugadoras malagueñas como Noelia Oncina, Marta López han sido olímpicas y medallistas con la selección. El último eslabón es Sole López, mejor extremo izquierda de la liga pasada, también en la selección, a la que el club ha llegado a aportar hasta cuatro jugadoras a la vez. Sole ha sido máxima goladora, por tanto, es la capitana del equipo, donde también juega su hermana gemela, Espe, y toma el relevo de Pepa Moreno, su ahora presidenta. Pero ya no es un conjunto solo malagueño, después de que naciera hace, como decimos, un cuarto de siglo, hay jugadoras del resto de España y también de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Rincón Fertilidad es hoy uno de los conjuntos pioneros del deporte español, un ejemplo más de la pujanza de los equipos femeninos y de las deportistas en esta provincia. Su objetivo, muy sencillo, seguir creciendo. Rincón Fertilidad es malagueño de hoy 2018, recoge el premio junto a Sole López, Pepa Moreno, la capitana del equipo y su presidenta, entrega la placa a José Manuel Lolía, responsable de deportes de Málaga de hoy. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a Málaga hoy, a la redacción, sobre todo de deportes, por el cariño y el trato que recibimos durante muchísimos años, tan importante para la visibilidad de deportes femeninos que son los medios de comunicación. También agradecer y aprovechar la presencia de aquí del presidente del sur. Y también al alcalde. Quería también darle las gracias por el apoyo que él siempre nos está dando y esperemos que siga apoyándonos muchos años más. También dar, por supuesto, las gracias a Carmen Morales, a Diego Carrasco, a las chicas por la gran temporada que están realizando y a Manolo Rincón. Bueno, Manolo, sabe que te queremos muchísimo, que gracias a ti seguimos recogiendo y cosechando éxitos y que espero que sigan muchos años más con nosotros y que sigamos aportando muchas jugadoras a la selección, que es un orgullo para Málaga y para nuestra ciudad. Y simplemente muchísimas gracias. Segan apoyando, no nos vamos a defraudar y seguir contando con nosotras. Muchas gracias.